Nosotros somos de Villa Dolores, es una localidad bien al oeste de Córdoba, en el valle detrás de la sierra. Lo que hacemos es yerba mate compuesta, es una yerba donarregui, es una yerba que no tiene conservantes ni agregados químicos, justamente por eso es compuesta, porque tiene dentro de sus componentes un poquito de la yerba que indica, de acuerdo a la variedad, por ejemplo en este caso con menta, es yerba mate con un agregado de yerba de menta. Y estamos hablando que nosotros tenemos una variedad con menta, una con peperina, una con cedrón, y después tenemos una compuesta tradicional, que es este paquete, que trae un blend de yerbas, que trae polega, peperina, menta, melisa e incayuyo. El tratamiento de estas yerbas, ¿son distintos según el tipo o no? Sí, por supuesto, porque tenemos yerbas que son de cosecha y otras de cultivo, ¿sí? Las de cultivo es justamente que uno labra la tierra y pueda hacer los kilos que desee, como es el caso de la menta o el cedrón. Y después las de cosecha son yerbas silvestres, así que se dan en el campo y se las vamos a comprar en recolectores, que es el caso de la peperina o el poleo o el incayuyo. Vendíamos antes las yerbas aromáticas como materia prima para otras empresas, para otras marcas, y desde hace un tiempo decidimos sacar nuestra propia marca. Y bueno, es un trabajo muy distinto, distinto al que comúnmente se hace en el mercado donde estamos trabajando, pero, bueno, estamos aprendiendo, el país es muy federal, muy grande, nos cuesta mucho el tema de la distribución, colocar una nueva marca es nuestro mayor desafío, y mantener la calidad es nuestro principal objetivo hoy por hoy.